Y cuidado con lo que andas pensando, no vaya a ser que te va a gustar Y cuidado con lo que andas pensando, no vaya a ser que te va a asustar Y cuidado con lo que andas pensando, no vaya a ser que te va a agotar Y cuidado con lo que andas pensando, no vaya a ser que te va a rebalsar A ver, ya me preparo pa' entrar arriba de esta pista que me deja arriba Podemos inspirarnos a base de patadas, mejor démonos la mano y guardemos las espadas El calor en el cemento es muy duro, por eso a mano hacemos hielo pa' ponerle algo jugo Esta isla de cemento te atrapa, vas a buscar pega y se te queman las patas Amigos míos, salgan a pintar, pónganle color a esta puta ciudad El esfuerzo que hacen siempre se agradece, aunque haya gente a la que no le parece Me parece importante el aviso de toda la gente que hace cosas sin permiso Ya tenemos mucha regla y mucho vicio, y nos tapan los andes con millones de edificios Exigimos el derecho de vivir en paz, la respuesta de ellos solo sigue las reglas Únete a nosotros o tus pymes se quiebran, mi respuesta pa' ellos váyanse todos a la mierda Usando criterios solo de economía, probablemente nunca alcanzaremos la armonía El mundo se nos cae a pedazos, que ironía Hidroeléctricas en busca de energía, no importa lo que cueste, solo cuánto ganan Total, ellos se duermen como guaguita en sus camas Reclamas, te dicen siempre lo mismo, bueno no me canso hasta que dejes tu egoísmo Y cuidado con lo que andas pensando, no vayas el que te va a gustar Y cuidado con lo que andas pensando, no vayas el que te va a asustar Y cuidado con lo que andas pensando, no vayas el que te va a agotar Y cuidado con lo que andas pensando, no vayas el que te va a rebalsar A una pata en la boca me bajaron la soberbia No me importó la dejeira, a mí no me servía ¿Para qué te va a mandar con mentira o con cuentos? Si nunca hemos sido de esos chicos curpulentos Somos lentos, así también es cierto Hacemos lo que hacemos por placer y algo de gusto le encuentro Atentar ante una propiedad privada que te asusta Tantas decepciones que mi puerta está en alerta Niños aún rayamos vidrios cuando se empañan O cuando autos tienen polvo, rayo y me reclamas No vemos edificios y no bombas por hacer Lo bueno que hacían otros y me costó reconocer Seguimos concentrados pegando stickers en micro No bajamos la mirada si el chofer nos ve en el hecho Amante del arte urbano, trato y explico en vano A familiares de año, cuando chico fue un... Somos los que hacíamos verso en las micro amarillas Y le hicimos un tag bien marca una que otra chiquilla Los que empezamos con Nugget, un tarro hecho plumón Si no le gusta usted entonces pinta algo mejor Veo porque incómodo me lo tiro en cualquier lado Porque en el fondo lo hace quien su vergüenza ha superado Veo porque di hondo, antirapero, antipocero Porque tu envidia que no supera y es lo que más apelo Veo porque incómodo me lo tiro en cualquier lado Porque en el fondo lo hace quien su vergüenza ha superado Veo porque di hondo, antirapero, antipocero Porque tu envidia que no supera y es lo que más apelo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!